Buenas tardes, buenas tardes, reportando directamente del Aeropuerto Internacional de las Américas, Ambiori del Rosario. Nos encontramos aquí, nos encontramos aquí porque en esto, ¿dónde es el camarógrafo? ¿Dónde me tiró? ¿Dónde me tiró? En estos momentos todavía se... Perdón, perdón, caballero, perdón, 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 perdón. Perdón. Se encuentran parados. Perdón, 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 perdón. Organícense porque estamos transmitiendo ahorita para Objetivo 5. No, esto es lo primero, papá. Perdón, caballero, que estoy transmitiendo. Todavía se encuentran parados aquí en el Aeropuerto Internacional de las Américas los pasajeros de Watt Sports Press, de Línea Aérea, que todavía no han resuelto el impasse con el gobierno de impuestos y no han devuelto el dinero. Y estos pasajeros que cada uno tiene su destino, que van a viajar al país. Decía Geraldino. No, estoy hablando con Geraldino, estoy hablando con Geraldino. Sí, sí, estos son los pasajeros de Pauats. Sí, que todavía están parados aquí. Claro, voy a hablar con cada uno de ellos cómo se siente. Caballero. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se llaman? Yo me siento mal. ¿Por qué? Porque estoy aquí, tú sabes, me van a botar del trabajo. Yo voy para Aruba. O iba, porque me han dejado así. ¿Y qué trabaja usted en Aruba? No, yo trabajo por mi propio peculio, en una lavandería. Espere un momentito. Geraldino, ¿qué significa la palabra peculio? Ah, ya entendí. ¿Lo entendió? Usted es chapeadora, usted es chapea. Bueno, a veces hay que vivirle el pluriempleo, entonces no sé qué vamos a hacer conmigo, porque yo necesito llegar allá. Yo tengo dos viejos que pelar. Estoy aquí, estoy aquí, imagínese usted. Ella plancha a sábana con la espalda. Sí, seguimos, permiso. Seguimos aquí, caballero. Caballero, Pauas no le devuelto el dinero que tiene que darle y no un avión para mandarlo a otro destino. Qué azar es que tiene este país, qué dominicana, qué cosa. Tú sabes lo que no, que ya tenemos línea aérea y me pusieron un especial. Óyeme, de dos mil pesos para llegar allá a Dominique, ahí que yo trabajo en Dominique, tú sabes. Yo estoy allá, te cuido un asilo de ancianos y lo baño. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo se llama usted? Pedro Antonio. Pedro Antonio. Pedro Antonio, sí. Estamos en esto, señores, al gobierno, que nos atienda, porque yo tengo como cinco de aquí. Ahora estoy yo cargando maletas ahí para que me den algo que comer. Yo no puedo estar aquí en este aeropuerto haciendo toda esta vagabondería. Además, estamos haciendo todo aquí en los pasillos. Hay gente que se queja, estamos comiendo aquí mismo. ¡Aquí hay algunos que no se han aseado! ¡Aquí hay algunos que no se han aseado! ¡Ese es el problema! ¡Estamos todos juntos! ¡Aquí no estamos comiendo bien! Perdón, vamos a hablar aquí con el caballero. ¿Cuántos días tiene aquí en el plan aeropuerto? Perdón, perdón, perdón. ¿Geraldino? ¿Y eso, amigo? ¿Qué me pasa a mí? No puedo escuchar ustedes. Yo soy amigo del piloto. A ustedes y a Gerardino. Gerardino, déjame hacer trabajo, que yo estoy aquí con el aeropuerto. Ah, bien. ¿Quién es amigo del piloto aquí? Yo, yo, yo soy amigo, yo estoy aquí porque quiero ser amigo del piloto. ¿Del avión? No, 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 el piloto, el que tiene la salsa ahí en la emisora, que pudo hablar por mí ahí. ¿De salsa? ¿Salsa, salsa? Sí. Dígame, caballero, ¿cómo le decían el letka? Bueno. ¿Qué has hecho? ¿Tu nombre, more? ¿Cómo le traes a este amor? ¡No, no, no! ¿Tienen un par de días aquí? ¿Ya están en confianza? ¿Qué es lo que nos estamos? Mi nombre es... Mi nombre es... Mi nombre es... Mi nombre es... Gerardino, no, tú no aguantas esto. Soy yo que te estoy aguantando. Y era Yolanda que nos presta el baño para bañarnos. Mi nombre es Melo. En el barrio me dicen chupa y a veces me dicen el nombre corrido. Sí. Porque estoy aquí. Y el mío es el soy, soy Cuello. Ok. Y el maravé Ru. ¿Qué, qué, qué, cómo se ha sentido usted con la línea aérea que no le ha dado su... ¿Qué no queremos ir de aquí? Mira, tú eso es un encargado que yo estoy encargado. Yo voy para allá, para Panamá. Entonces me encargaron eso. Esa tambora y todo eso me lo encargaron a mí. Todo eso es mío. Mira, Ambione. Esa tambora. Es un perico rimpiado que hay allá. Ambione. Tú tienes mucho en el palacio. ¿Te estoy hablando Gerardino? ¿Gerardino? ¿Te estoy oyendo, sí? Sí, Ambione. Tú tienes mucho en el palacio. ¿Es tú por una pepivo? Sí, sí, exacto, exacto. Ajá, ¿y ya? ¿Y ya? ¿Qué era? Necesito que te la mime. Tenemos que guardar la cosa así, ¿no? Era, el soy yo, el que te pone la nariz perfilada. Claro, tú tienes una mocha. Tendrás que buscar una mocha para ponerla perfilada. Soy dueño. Era, entonces... Que se nos resuelva, que nos saquen de esta vaina. Y usted, yo lo que tengo es hambre. Se está haciendo el tiempo. Pasando trabajo. Ya tú acabas de ver, Gerardino. ¿Sabes cómo yo conseguí esos cuartos para yo venir aquí? Y quería irme de una vez. Si me votan de mi empleo, me van a tener que buscar trabajo. Buscarme un marido y buscarme cuartos. Ya, ya, ya. Mira que le pregunto a él, ¿para qué es todo eso? ¿Para qué es todo eso? No, eso tenemos un parico rimpiado allá. Un parico rimpiado. Esto estoy aquí, porque si se prende el avión, ya ellos tienen mi defensa. Este, este. Y yo bailo aro, yo en Panamá. ¿Tú bailarás? Lo duro. Bailaba. Es un reportaje especial para... Perdón, Gerardino, llegó un inspector de migración del aeropuerto. Dígame. Dame un permiso, señor. Dame el nombre, por favor. Dígame ya que ya le hizo. Dígame, Gerardino, que ya hizo. Mire, somos representantes de migración de Aerodón y Aeronáutica Civil. Representantes de Aerodón y Aeronáutica Civil, como lo acaba de escuchar el pueblo dominicano, él va a resolver todo lo que sea concerniente a esta línea aérea, que no ha dado el dinero a estas personas que van a viajar a diferentes destinos. Mire, necesitamos que le devuelvan el dinero para actuar. Sí. En representación de migración, ustedes saben que son demasiados ustedes. No pueden irse en un solo jefe. Solamente hemos elegido dos. Ustedes dos son los que se van. ¡Bien, bien! ¿Qué es lo que se van? Pueden irse los demás. Se lo dije que estamos de todas maneras, que tenemos una semana aquí. Como todo el pueblo dominicano está observando ahora mismo en vivo, ya Pau está resolviendo, son dos pasajeros los que se van, los demás se quedan parados aquí en el Aeropuerto Internacional de las Américas. ¿De dónde vinieron ustedes dos? Nosotros, bueno, yo... Yo de Herrera. ¿Usted iba para dónde? Para Dominic. Entonces, los dos me invitan, como representantes de migración, van para la victoria. ¿Para qué? Sí, ya que detectamos que ustedes iban a viajar con un machete falso. ¡Guau! Espérate, espérate. Es un reportaje especial para lo último. ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve!